¡Vamos! 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 ¡Grado de la primera camisa, el cuantos! ¡Vamos! 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 Dile que se suba, dile que se suba. Mil amores, mil amores, mil amores, mil amores. Mil amores, mil amores, mil amores. Mil amores, mil amores, mil amores. Otro, otro. Eso chingado, hasta que te enseñaste cabrón. Mil amores, mil amores. Mil amores. Mil amores. ¡Bien, amores! ¡No sirve! ¡Bien, amores! 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 ¡Bien, amores ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!